Buenas tardes, Venezuela. Quiero denunciar hoy la situación que están viviendo los presos políticos civiles y militares que se encuentran en la División General de Contrainteligencia Militar en Boleita, Caracas. El jefe actual de investigaciones de dicho lugar es el general Hernández Aquino. El general Hernández Aquino ha impuesto nuevamente la tortura blanca, la tortura psicológica que le aplica diariamente a los presos políticos. Los presos políticos que están en las celdas de tortura de la Casa de los Sueños están pasando las 24 horas del día encerrados en dicha celda respirando monóxido de carbono, envenenándose con monóxido de carbono. Tienen suspendidas las visitas, solamente pueden irlos a ver los familiares directos. Aquellos que no tienen familia en Venezuela no reciben visita. Les instalaron cámaras y micrófonos en los baños, imagínense ustedes, no tienen ningún tipo de privacidad. Tienen ausencia total de actividades recreativas, pasan las 24 horas del día encerrados en las celdas dos por dos. No tienen actividades religiosas, tienen escasas llamadas. En fin, son maltratados física y psicológicamente por estas personas. Porque físicas y psicológicamente, porque psicológicamente están incomunicados y físicamente no reciben ni la luz solar, ni el aire natural, ni pueden hacer ejercicios. Entonces, quiero denunciar la situación en especial del coronel García Palomo, quien se encuentra totalmente incomunicado, aislado en solitario. Le han prohibido incluso a los presos políticos que están a su alrededor, en las celdas a su alrededor, hablarle, dirigirle la palabra. Esto significa que quieren, de alguna manera, volverlo loco, porque están en aislamiento solitario. Volveré con llamado a todos aquellos que, de alguna manera, están involucrados en las liberaciones de los presos políticos, que no se olviden de los presos políticos civiles y militares que están en el dejecín de Boleita, en las peores condiciones, que han sido los que han sido torturados durante todo su tiempo de reclusión, siendo maltratados física y psicológicamente y recibiendo torturas blancas todos los días.